La fiesta, la manita del fin de la vida La fiesta en el camino, primera volada El miedo, el miedo, el ganador Y no me ha cruzado Y con la gente no le va a hacer No, 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 no... ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Qué va a ser eso ya?! ¡No la sucio! Túl amamos arriba Esto Túl amamos arriba Esto Túl amamos arriba Esto Le decido de buscar la sincuridad Sincuridad ¡Canturidad! 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 Y aprovechó a Madrid Sincuridad Sinque cualabusá ¡Esta es la música Curiéndose ¡Esos ojillos! Quiero que me haya olvidado, me quedo dentro de mi corazón Quiero que te quiera, por mi vida, me desolví, me desolví Quiero que te quiera, quiero que te quiera, a tu ser, por mi vida Ningún hay así de copa, que te quiera, por mi vida, ¿Por qué? Por aquí, aquí hay quizzita rocas Que tú para casa,ارí! Que tú para casa,arí! Capit preciso para casa,전 preguito,an 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 preguito Vivo de mi alma, si me fascina Resolución de mi alma, por mi ruso Quiero ser que me abrovia Me vivo dentro, mi corazón Y yo te vivo, por mi ruso Quiero ser que me abrovia 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 i'm fear I'm fear Y el son Dios no le va a sacar Poe es genial Que le dejo Algo sin Güemase ¡Güemase! 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 ¡Güemera sobre por un poco dice! Y me dale 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 Ayuda ¡Como soy una mina muchacha! чно, pero porque destruimos unRO Que sin darle Je sebagai ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, bravas de Curitiba En un sacado que quiere florear y combinar el sol Y venga aquí, solos darles que quiera sol Buenas noches, bravas de Curitiba Buenas noches, guayas, muchas gracias Gracias a mi reina Bienvenido a los chincheros Curitiba Estamos en el corazón Todos en chincheros Corredarios Curitiba Buenas noches Este es lo único ¿Cómo le está pasando? Yo como que me estoy enamorando de chincheros Tantas rosas, regalitos Notitas Hay notitas que Te están invitando Te están invitando A tomar una tacita de café A su casa ¿Dónde estás? Me quedo porque mañana tienes el par ¿Dónde estás? Nos ha encantado Gustavo Gutiérrez Acá de la provincia de Chincheros 40 años Salud muy especial para él Claro que sí, gracias a él estamos aquí Te lo quiero pedir Tres surras por Chincheros Porque estamos de aniversario, sí o no Para Marleni, para Gabrielita Muchas gracias Por Chincheros, tres surras Jiji 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 Qué rico Hay bastante saludos por aquí Vamos a tratar de convencerlos Saludos para que no se toquen Los que nos están dando por aquí no se colecten, eh Saludos para el cumpleaños para Steven Copa Ahí está, saludos muy especial para él También dice, saludos para Alicio Copa Saludos para Cami Para toda la gente que ha venido a disfrutar su reunión de Steggy Saludos para el licenciado Wilmer Rojas Saludos también para Estivas Para la gente que seguimos desde Israel Ahí está Y ahí está Saludos para Soledad Saludos para Magleni Ángel Saludos para Carmen Rosmedi Y para toda la mancha Saludos para la pollería Quise ¿Dónde está ellos? Dónde está la pollería Quise Muchas gracias Graciela Chávez Alexandra Saludos para Judith Elizabeth García Para Jesús Valle Pampa Feliz cumpleaños Camilo Kiko Eso Toda la familia Arr... Río ¿Qué quieres mi amor? Saludos para Camilo ¿Dónde está Camilo? Es muy lindo un placer Y está sano ¡Qué roche! ¿Quién se llama Roger? Saludos para el equipo de los futuros enfermeros del Instituto ¡Claro! ¡Claro! De Andahuaylas ¡Claro que sí! Saludos para Cristóbal Navarro y para José Yo soy Ramos Ana Cristina Desde Ayacucho ¡Epa! Porque te quiero mucho Gracias por las rositas ¡Qué rico! Gracias chicas por las rositas Por esos detalles ¡Wow! Una rosa para Jairo ¡Qué bonito! Saludos para las abanquinas Para... Marilín Saludos para León Para toda la familia Carrasco También para Graviela Para toda la familia López Y la familia Pérez ¿No? Perdón Saludos entonces para Gabriel La familia Pérez Y también para... Marilín Saludos para Nadón Y para Grace Y Keny Y a Pérez 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 ¡Mucho cariño! Saludos para Ernesto Orlando Jenny Erika Flor Emi Paulina Aní Música Mucho estamos saludando Parámonos saludos Emi Soco te queremos mucho Parámonos saludos Chicas ya ¡Se acabó los saludos! No sean tóxicas por favor Para ver que es música Para ver que es música Hay que olvidar eh Compartir Señoras y señores Se viene una gran canción Y la voz de la artista más linda Por los 40 aniversarios de Chinchero Estamos aquí En el Soco ¡Cuarenta años Chinchero! Este es un suceso ¡Cumbia! 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 Pongia ¡Cumbia! Pongia ¡Cumbia! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Naciones Unidas Que por aquí por aquí va, y no quiere ser nada de amor Solá de tu amor, solá de tu amor, sería poesía, ser nada de este dolor Solá de tu amor, solá de tu amor, sería poesía, ser nada de este dolor Que por aquí va, y no quiere ser nada de este dolor Solá de tu amor, solá de tu amor, solá de tu amor, sería poesía, ser nada de este dolor Solá de tu amor, 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 sol ¡Gracias! 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 a él, le da usted como tu amor, a él le da usted como tu amor, a mí y a mí, a su misterio boca, donde te amas, así es como tu amor, y se quita en la vida, tus ojos, vas amor, pero al final me di cuenta que tú no voles a nada, voy a necesitarme la vida por tu amor, pero al final me di cuenta que tú no voles a nada, Me tiró por aquí Y yo sé quitarme la vida Por tu amor, por tu amor Pero al final me di cuenta Que tú no vas a llenar Y yo sé quitarme la vida Por tu amor Pero al final me di cuenta Que tú no vas a llenar Aguanta Parece que no está aquí Parece que su ánimo Su voz está en otro lado Su mente también Claro que sí ¿A quién va esta noche? ¿Los balones o las mujeres? Si la mujer y el bala esta noche Vamos a ganar primero con las mujeres Luego con los balones El que pierde se va del concierto Vamos a hacer un choco Vamos a ganar primero con las bandas Con las mujeres, con las mujeres Hay que decir Vamos a ganar solamente a las mujeres Ojo Vamos a ver el choco Que le pongan las bandas de arriba a las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las cosas? Las mujeres trabajadoras Así como trabajan hoy Toman Bailan Con cada vez una sola ¿Qué habla el chichero? ¿Los balones o las mujeres? Las mujeres Vamos a ver Solamente con las mujeres Lo cantamos fuerte Y dicen que te dénme a mi La tu mamá La tu mamá La tu mamá El chica de mi La tu mamá Que tu no No Cuál es Mata Va, va, va Va, va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Va, va Va, va Va, va Venga, va Vamos de chupa. Las 24, sube este señor, cantamos en el fondo. Eso. Bájalo, va a organizar. Y se quiten de la vida por tu amor. Por tu amor. Pero al final le di cuenta que tú no. Por tu amor. Feliz aniversario Chinchero. Y esto fue. Cumbia, cumbia y más. Cumbia, cumple tu amor. Cumbia, cumple tu amor. Anovación, función. Rube. Vaya. Ahora, con los brazos arriba. ¿Qué es eso? Con los brazos arriba. ¿Qué es eso? Con los brazos arriba. ¿Qué es eso? Que es uno de los deseos. 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 Tengo un esfuerzo arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Apr raspación! ¡De vida es un schilleros! ¡ armống voceamos! R shorts. Y nada horns para el disco. ¡Arriga! R shorts. R shorts. R shorts. R shorts. R shorts. R shorts. Yo siempre aprendí! Dija de BSNAS 되! C Wagmonia, o resto. Corazón, de cariño, alcoraz, injusta Y te sientes, te vas a decir, que no voy, como no, no me matara Y si sufrido estoy, me viene a pensar Si barato estoy, no se te va a pasar Y si sufrido estoy, me viene a pensar Si barato estoy, no se te va a pasar Así, 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 así Oye, bendigo, bendigo chingados Esto es mi chota ¿Dónde estamos, Chabotierre? Marjane ¡Más! 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 Piso que estoy, me vienes a querer ya, sigo una razón y no sé qué va a pasar. Piso que estoy, me vienes a querer ya, sigo una razón y no sé qué va a pasar. Piso que estoy, me vienes a querer ya, sigo una razón y no sé qué va a pasar. Piso que estoy, me vienes a querer ya, sigo una razón y no sé qué va a pasar. Piso que estoy, me vienes a querer ya, sigo una razón y no sé qué va a pasar. Piso que estoy, me vienes a querer ya, sigo una razón y no sé qué va a pasar. Como hace que estoy, me vienes a querer ya, sigo una razón y no sé qué va a pasar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Los solteros! ¡Los solteros ven de abajo! ¡Estubia! ¡Y la soltera! ¡Vamos a la soltera! ¡Arriba la soltera! ¡El sábado! ¡Los maritas! ¡Jugué que no salta! ¡Es una tóxiga! ¡Para él que no salta también es un tóxico! ¡Eh! ¡Vamos a hacer nuestra escocina rúscaya! ¡Porque ya tenemos nuestro robot vivo! ¡Vamos a ir ahora! Calentábamos, chicas y muchachos, arriba Paradense, mujer ¡Saltámos, chichero! ¡Saltámos, saltámos, 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 saltámos ¡Saltá tú! ¡Saltá tú! ¡Saltá tú! ¡Saltá tú! ¡Saltá yo! ¡Arriba, chichero! ¿Qué me ha importado hacer el gran camino? Te quiero abrazarte y desarte mi amor Ven y con la voz, acérícate a mí Te quiero abrazarte y desarte mi amor Saltando, 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 saltando Saltando, saltando Y para a Isangasuz, salto yo y para a Isangasuz Salto yo y para a Isangasuz Salto yo Vení por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte, mi amor Vení por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte, mi amor Y dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Ocho y dieciséis 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 Vení por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte, mi amor Vení por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte, mi amor Vení por favor, acércate a mí Vení por favor, acércate a mí Vení por favor, acércate a mí ¡Guau! 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 Vení por favor, acércate a mí Vení por favor, acércate a mí Vení por favor, acércate a mí ¡Ar purchasedo! ¡Guau! ¡Guau! Si, vení por favor, acércate a mí Yo quiero abrazarte a mí No quiero abrazarte a mí Por favor, acércate a mí Se ha caído, tras antes de ayer, está más enfermo, el hueso, ¿qué? ¿Te más han vencido así? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Dónde están las mujeres solteras? Ahora tenemos seis solteras para apoyar. Todos tienen que responder los balones y estamos prácticamente combinados con cierto. Yo pregunto, y soy soltero, y soy soltero, y yo no quiero agua, 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 y tú le damos que te vas a elegir, 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 Tengo mucha gana de quitarte la ropa Tengo mucha gana de quitarte la ropa Noa, eso es lo que te dicen Sí, tengo mucha gana de quitarte la ropa Tengo mucha gana de quitarte la ropa Tengo mucha gana de quitarte la ropa Noa, noa ¿Dónde están los chichas de Ruscán y una huya? ¡Viva! Quedan un saludito, señor Soco Salud y que se llama Karina Ramos, Yopia Yandera Eberman Medali, para Katy, César, Raúl Pero para Edison Lo tiene María Allison Muchas gracias Diablo, señorita Sigue reclamando a Roger Y así, haciendo huya, terminamos el momento Sigue haciendo huya por Roger Queremos agradecer a nuestros amigos de Sonido Láser Gracias por esa potencia ¿Dónde está el alcalde? Que no lo veo, saludo para el alcalde Roger, ven que le saludó a la gente ¿Dónde está el alcalde Gustavo Gutiérrez? Y todas las planchas de trabajadores Claro que sí Y toda la gente que trabaja en la hora de la municipalidad ¡Vamos, Roger! Para que levantes el rating A ver, vamos a invitar a dos mujeres solteras al escenario Dos mujeres solteras 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 Una 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 Otra Solteras O Esto Una Solteras Vamos a decir Dicemos Solteras 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 Cuidado Cuidadito No quiero tener problemas Por favor Y después Vamos a decir Embarazada Solteras Solteras Yo voy a poner una solteras Yo voy a poner una solteras Ahí, ahí ¿Puedes salir para mí? Ojo que no es para aquí, Jairo Ey, tú puedes salir Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven Solteras 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 Sube, pues, mami Rapidito, Dios mío Sube, perdida Déjale pasar, hermano Déjale pasar Oye Seguridad Saludos para la producción agropecuaria Saludos para estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de Chincheros Dios mío, esta es una acta Futuros técnicos agropecuarios Los va al número uno Para toda esa mancha Llegó en la soltera Solteras No, Dios mío Solteras Solteras Solteritas Porque esas Ya tenemos mucho tiempo pendiente Que nos han estado Pidiéndote a veces en las redes sociales Por los medios De las plataformas digitales Que Roger Bail Tanto querían vernos bailar Ahora va a bailar Ahora, pues Espero que no se pongan celosas ¿Cuál es su nombre por ese lado? Carlos Mariano ¿Su nombre? Pablo ¿Está estudiando? No ¿Y los claritas? ¿Está estudiando? ¿Está estudiando? Sí ¿Qué carrera? ¿La Panamericana? ¡No! Ah, Medicina Wow Wow Roger, por favor Venga por ese lado, caballero Tenga el privilegio De tener a Roger Porque Roger ya no Se desenvuelve como corona Porque ya está cumpliendo Una función muy importante En el escenario Así que Es única vez Venga a Roger por ese lado Primero con ella Luego tú guardas Ven practicando los pasitos Muy terrible Cambiamos Una y después otra ¿Ok? Es que Roger tiene free Yo pienso que tienes que Quitarle la charina Quitarle la charina Con confianza Quitarle Tiene un salito al lado. Que se viene así, sigue, sigue. Tú tienes que hacer de la vuelta, sí, mira. Tienes que lanzarte así. Así. ¿Cómo estás? Sí, acompáñame. Fíjate, fíjate. Ya, vamos a ver. Y así o no. Lába así. Rúbelo así. Rúbelo así. Rúbelo así. Rúbelo así. ¡Oiga! Así. ¡Oiga! Así. Así. ¡Oiga! 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 ¿Quién el chulo? No sé de dónde? ¡El Chulo no! Una levantadita Una levantadita ¡Levantala! ¡Levantala! ¡Royal! ¡Váltala! ¡Arpita! ¡Distinto! 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 Señor, por favor ¿Qué pasó? Eso no estaba en el reglamento Eso no estaba en el reglamento Eso no existía Él también quería venir con Roger Fuertes los aplazos Para Roger, por favor Fuertes los aplazos Para Roger Él también quiere bailar ¿Quiere bailar con Roger? Quiero bailar con Roger Quiero bailar con Roger ¿Vas a bailar? Va a bailar, vamos adelante Nuevamente, nuevamente Se va a bailar Estoy saliendo con mucho amor Y ahora Para un año va casi dos ¡Volando! Estoy el amor de hoy Y no sabe ni qué es nadie Me gustaría Darme un mayor El desgraciado disoperable ¡Qué cosa! Nadie sabía de esta traición ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Coki Ufavar! ¡Coki Ufavar! ¡Coki Ufavar! ¡Así! Quiero con Jairo ¿Cómo te llamas hermano? Oye, ¿qué eres para la mala? ¿Cómo te llamas? Quiero con Jairo Aurelio, Aurelio se llama ¿De qué parte nos está visitando Aurelio? ¡Desde Olimpa! ¿Dónde está la gente de Olimpa? ¡Aurelio! 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 ¡Te tengo la prima idea Jairo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡No me voy a bailar con el hermano! ¡Que varón! ¡Así todos los animadores! ¡Somos espontáneos! ¡Sue la zona, suena! ¡Sue la zona, suena! ¡No! ¡No! ¡No Jairo! ¡No Jairo! ¡No Jairo! ¡No se nos carga la zona, no! ¡No! ¡No! ¡Azódalo! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Pero mucho que lo vayne y que le vayne! ¡Que lo vayne! ¡No que lo vio! Perdón se dejó a la mala Vamos a seguir bailando a chichiros Feliz aniversario, 40 años síganlo pasando bonito si es que están tomando cuídense, si es que se van a casa váyanse acompañadas, acompañados no vayan solos cuidado por favor, le roben su corazón, porque la vida es una sola, hay que vivir la vida esta noche, hay que vivir la vida es un reto, sí o no gracias chicheros gracias al alcalde, muchísimas gracias queremos agradecer al alcalde que te mide esa amabilidad, que Roscai esté aquí, y por supuesto queremos agradecer muchísimas gracias a toda la plancha de trabajadores, a toda la gente que elabora, gracias Gustavo Gutiérrez te queremos mucho vamos a seguir bailando, y esto es la agrupación más subida del Perú se llama Roscaia y toma toma, 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 toma toma, toma, toma con Roscaia y los destino para arriba no lo dice para ganos a grigar con los besos a grigar para ganos a grigar como dice Cinturita 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 ¡Gracias! 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 suele empezar para la familia Vargas en Ascoño para Nicole Barrios Vargas, donde está esa mancha Zairucha ¿Dónde están las mujeres que están tomando su trago especial? Calentino ¿Dónde está ese trago? Se llama Caliente, ¿no? ¿Dónde están los que están tomando? Solamente las mujeres que están tomando cerveza o están su señal suele empezar para Nicole el marido rebelde Alvaro Ellos tienen un trago muy especial Sí, sí, por eso Un vasito para mi amigo Jairo ¿Quién está tomando ese trago? Solo para Alvaro el ciclo de inscripciones Chincheros Para Daisy, Miguel, Mercedes Ronald, Víctor, Darby, Nani Elías, Franky, José, Carlos Abel, un amado Una vista de útiles Antes de una vista Más que una vista A ver, la chica que está en la parte derecha del escenario Las escaleras Con calma tomarse la foto Cuidado, se calla Porque ahí está nuestro sapido de seguridad También poniendo el orden Sobre todo, pues, educadamente Chicas, no se alteren Por ahí las fotos Ya va a haber momento oportuno de tomarse la oportunidad Chica de recreo, jugos Por Chumbes Cruz Ayacucho Y así terminamos el saludo ¡Qué rico! ¿Dónde está la mancha más alegre? Muchas gracias Ahora vamos, chicheros Vamos, felices de la vida Esperemos que le hayan pasado Momentos inolvidables Momentos felices Porque hay más aglutaciones todavía que vienen Muchísimas gracias Primera vez que estamos aquí En Chinchero No será ni la primera niña Ni será muchas veces Lo llevamos a nuestros corazones Gracias, Chinchero Feliz aniversario Vamos a transformar Vamos a ver estas canciones Para bailar y gozar Esa noche espectacular El amor, el amor El amor, el amor Canta Everson Gold Si te vas De mi cariño Moriré Porque yo solo nací Para tu amor Los récordes Son pasos bonitos Con tu latín Con el sol de olvidar No cantar Sonidos, sonidos Que seas feliz Que seas feliz Con tu amor Para ti Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Con tu amor No cantar Si no quiero Que seas feliz Algo Pero daré En mi soledad Para ti A ti Lo que amé ¿Y dónde está la gente en Chinchero? ¡Una Vida! ¡Así! ¡Eso es todo el gallivo! ¡Para la razón! Lo que se nota Altórico Asimado Tú merecías Y somos ti Y la señora Así que me gustaba Para Maul Para Cristian ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la excepción. 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 Esa es la excepción.